Atención, se dañó el negocio de Petro con Maduro para la importación de gas desde Venezuela. La reactivación de sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos prohibiría comercializar con la dictadura. Primero, la posible comercialización de gas de Venezuela era posible entre el 18 de octubre de 2023 y el 18 de enero de 2024, el próximo jueves, por la licencia 44 de la OFAC. Esta fue otorgada por Estados Unidos de manera temporal, pero con la reactivación de las sanciones ya no quedará vigente. Segundo, el contrato actual de Copetrol con PDMSA se encuentra en periodo de estabilización de equipos. Se reanudaría en noviembre de 2024, pero si no hay sanciones vigentes. Tercero, el contrato ha tenido cuatro otros días. Sin embargo, su vigencia sigue estando hasta el 2027. Esperamos atentos a cualquier cambio en el contrato.